Tenemos esta noche a alguien con larga trayectoria por todo el país y que supo acompañar con su guitarra al querido Pancho, también al Chocho, a Jiménez, a Banrel y a tantos otros. ¿Se dieron cuenta de quién estoy hablando? ¡Del zurdo Rambau! Roda un más que bonita de porreo de la valera y después de un ericachuso por los golpes que querés muchas veces con un cuadro, una envidia de su vida y si otra vez me abarajas teniendo la trinta interés te conocí cuando entrabas a pasarme en la carpeta me ganaste con bondades poco a poco el corazón que el hombre comió el caballo cuando ha llegado a la meta afloja el tren de carrera y se hace manso en su voz y sos buena, no te cabe ni imaginé ni borracheroche y sos para mí una amiga y es un comenzar a hallar una estrella en lo triste de mi noche y una más cara de risa en mi pobre carnaval o me consiguiste la vida de cruzarme en mi camino para nublarme con risas, con placer y con bondad me enteré a quererte como una ley del destino sin darme cuenta que estabas ya viejo para querer viejo porque tengo miedo que me sobrese malicia viejo porque desconfío que me querés admirar pero me estoy dando cuenta de la familia y la justicia y porque tengo otro modo de verlo sopar sin embargo todavía que hice mi escuadrita pura se demostraría cualquiera que se hacerme respetar que quiero como mi madre pero me sobra madura para hacerte saltar para arriba cuando me entrego allá que no hay esas cartas que yo he grabado solo y enfermo mi desgracia de hoy y nadie sepa que te quise tanto que nadie sepa solamente Dios que malas pronto y que un buce en nadie la inmensa pena que sufriendo va un hombre joven me mató en engaño un hombre bueno que muriendo va un hombre joven me mató en engaño un hombre bueno que muriendo va me amaba tanto que a mi santa madre casi lo olvido por pensar en ti y me hidrata como terminaron todos los sueños que vivían en mí yo yo no creo que tu amor retorne yo no creo que tu sueño no se haciéndolo yo yo no creo que tu blanca mano cierre la herida que en mi pecho abrió Yo solo creo que tu blanca mano Cierre la herida en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Jamás maldice lo que ayer no soy Su perencia rostra sin buscar venganza Muere en silencio como muere yo Más cuando en verás de otro ser dichosa Calgas rendida de placer y amor Recuerda al menos que ha dejado tu nunca Una existencia de matual dolor Recuerda al menos que ha dejado tu nunca Una existencia que mató al dolor Buenísimo, buenísimo, buenísimo